Bueno, buenos días. Estamos acá con las amigas, familia de Mónica Jara. Antes de empezar un partido de fútbol, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicas? ¿Cómo andan? Queríamos preguntarles cómo están, que nos cuenten un poco sobre la actividad de Mónica alrededor del fútbol de mujeres. Y también esto de que han puesto al equipo las Mónicas, que tienen las camisetas, cómo la recuerdan. A Mónica la recordamos siempre. Por eso pusimos este equipo, el nombre de las Moni, en honor a ella. A ella le encantaba jugar al fútbol. Siempre jugábamos todas juntas. Mis hermanos, yo, otra chica más que ahora no está en el equipo. Pero por eso le pusimos las Moni en honor a ella. A ella le encantaba jugar al fútbol. Era de fierro ella. Muy buena jugadora. ¿Y en qué lugar jugaba? Ella jugaba arriba. ¿Arriba? ¿Arriba, no? Sí, en donde la pusiste ella jugaba. No tenía problema. Así que siempre jugábamos todas. Nos iban a apoyar a nuestros papás, a su mamá. Siempre estábamos todos acompañados. Y jugábamos un montón de años juntas. Bien. ¿Y durante la pandemia vos no jugabas? No, durante la pandemia no. Sí. Y ahora que volvieron decidieron ponerle... Sí, el fútbol es muy bien. ¿Y ustedes por qué juegan al fútbol? Nos encanta. Nos encanta. Les gusta. Empezamos... ¿Y jugaron siempre o cuando empezaste a jugar vos? Yo de chica. ¿Ah, de chica? Sí. En un equipo del club. Ah, mirá. Después empezamos con... ¿En qué club jugabas? En Obrero Jal. ¿Y ustedes son amigas y primas, me decía Norma? Sí, la bebé. Sí, nos conocemos de... Mi papá y mi mamá eran amigos. Ah, claro. Y nos criamos juntas. Se criaron juntas. Era un paredón, no había que pasarla. Sí, era muy buena. Muy buena persona. Y yo que tuve el honor de compartir con ella el estudio, ella era alegre, siempre te hacía reír, era... Era estar común y era estar riéndote. Era así ella. Macana que nos mandábamos, chiquillos. Pero éramos reunidas. Siempre estábamos. ¿Y no estaba peluquera? Sí. ¿Ah, era peluquera también? Era. Repostera, no sea las tortas. Repostera, toquilladora. Sí. Era compuñita. Sí. Sí, no, no estaba peluquera. Ah, sí que era peluquera. Ella nos tocaba el pelo, nos tenía, todo. Sabía el color que usaba cada una. Ah, mirá. Ella también era peluquera ella. Bueno, y estamos también... Creo que está buenísimo el homenaje que hacen ustedes de ponerse la camiseta. Vos me decías que le gustaban las mariposas, por eso se te preguntaba por qué tenían las mariposas. Sí, sí, sí. Que a ella le gustaban las mariposas. Y bueno, estamos haciendo todo esto también, porque el 29 se cumple un año de la explosión. Estamos exigiendo justicia, ¿no? Sí, sí. Y eso de ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Que... Y es fuerte. Es fuerte a las veces. Claro. Sí, sí. Pero bueno, el importante es hacer memoria, ¿no? Es hacer memoria. Que no se olvide. No olvidar. Y que sea justicia. Principalmente que los responsables estén en Jagen, ¿no? Gutiérrez y Historioni. Que son los que no son nombrados. Bueno, vieron el otro día que fuimos a la audiencia y no... Pero bueno, yo la... Me parece bárbaro que hayan hecho esto. Está buenísimo, chicas. Una que sigan jugando. Está buenísimo. Sí. El honor a ella. Sí. Y que puedan también hacerla presente y... Siempre está presente. Sí, en todo. En toda charla. En toda charla. En todo. Siempre. Siempre está presente. Siempre está presente.